Ok, muy bien. Entonces de la mano ibas en el físico. Las dos cosas. Constructivismo y en la actuación. Y la actuación. Ok, muy bien. Porque para la gente que no sepa, aquí el señor Omar en sus años estaba, pero bien dado. Así es. Eras figurín. Estabas por encima del promedio, la verdad. Yo he visto fotos tuyas y no, no. Para esa época, para esos tiempos, eras un físico culturista bien hecho. Sí, sí, sí. Indudablemente. Tenía mucha simetría, que es la base de la belleza física, por así decir, con el perdón de la autoestima. Porque el estar mamado puede que estés chingo de bolas por todos lados, pero si no tienes la simetría, no capturas a la gente. La simetría se le puede decir que es eso, que tú ves un físico y tú dices, así como ese cabrón me gustaría estar. Que parejito, de todos lados. De todos lados. ¿Y tú a quién veías en ese tiempo? ¿Quién era así como tu ejemplo a seguir? Pues en ese entonces ya había otro, por supuesto, otro tipo de ídolos. Siendo mi ídolo siempre, C. Reeves. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, por supuesto. Que ya después, tiempecito después lo conocí. Tópezé con él en varias ocasiones. Mucho antes de que él fuera famoso como actor. ¿En los eventos de físico-cultura? En los eventos de físico-cultura. Ok. Y en muchas visitas que hizo él a Guadalajara. Él iba a Guadalajara, Jalisco, con Roy Velasco, un súper amigo que en paz descansa. Promotor de concurso. Que los llevaba a los eventos para exhibiciones. Entonces tuvimos la chance en esas ocasiones de convivir con él. Después yo me topo con él en el Mister Mundo, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Después me coincido con él en Dunas, en Dunes. Cuando entra él en la etapa de actor. En fin, entonces ya fueron las coincidencias que realmente lo admiré por su tesón. Porque todavía en la etapa en que iba en Guadalajara, antes del 75, por ejemplo. Él era un atleta nada más. Era un atleta que, muy brillante, sí, uno de los mejores del mundo. O el mejor del mundo, por decir algo. Estaba por ahí Sergio Oliva, el cubano, un negro impresionante. Y sin embargo, Arnold descoyó, descoyó. Pero no era más que un muy buen atleta. Muy buen atleta. Y podías charlar con él así de cosas triviales. Ya no después podrías hablar con él. Una vez que quise saludarle en Miami, fue imposible porque había una cadena policiva que te lo impedía. De ocho cuadras a la de Redonda, de donde él estaba desayunando. Porque ya era una superestrella. No, ya era alcalde, el gobernador de California. Cuando ya es su etapa política. Sí, no, no, no. Entonces, de ahí doblemente tú dices, el tipo es súper admirable. Independientemente de los aciertos, desaciertos políticos que haya podido tener, la brillantez, o no tanta brillantez, el tipo fue fuera de serie, ¿no? Sí estaba cabrón, para su etapa iba adelantado, ¿no? Pues, la verdad, si para ser alcalde de una ciudad, o para ser el delegado de Xochimilco, o de Iztapalapa, puta, tienes que hasta ser cabrones. Imagínate tú ser gobernador de California. Y el tipo llegó con una pata adelante, una pata atrás, tranquilo, aparte de casarse con la sobrina de John Fitzgerald Kennedy. Y entonces, bueno, ¿y hasta dónde llega el tipo? Aparte de llegar a hacer una película por 30 millones de dólares, como fue en ese entonces, este, Mentiras Verdaderas. Y ya después él dijo, bueno, si me pagaron 30, ahora yo voy a ser mi propio productor. Entonces, toda la lana era para él. Entonces, admirable, muy admirable. Y, bueno, llevo a ser mi...